Pues aquí estamos ya. ¿En qué día es este? El 4. Día 4, chavales. Aquí estamos en la habitación. Aquí estoy con mi novia. Y la anécdota de hoy es que todos estos días hemos paseado el dron para nada. Porque claro, en el aeropuerto, bueno, igual hubiésemos podido un poco, porque te tienes que llevar al 20%. Sí, tienen que estar al 20% las baterías, si no, no pasan, ¿no? Porque puede explotar. Eso era. Y otra cosa es que mira, hay bichos muy raros en la isla, como podemos ver. Solo me pican a mí, a mi novia, no. Mira, me han picado aquí y aquí, mira. Y son picaduras enormes. No sé si es que hay un tipo de mosquito aquí súper raro, pero bueno, no lo sé. ¡Nos vamos a desayunar! ¿Qué tenemos hoy aquí de cositos? En este hay menos, por lo que veo, pero igual está mucho más rico. Mira, y queso también, eso es lo importante, que no falte el queso. ¿Y esto qué es? Ah, esto es una, como se dice, para calentar, ¿no? Para tostar, que no me venía. Hay un poquito de todo, para hacerte un café, leche, no sé, los tés. Y nada, un zumito de aquí. Ananás. Qué rico que está el ananás. Ah, pues mira, era esto. Aquí estaba bacon, omelette y no sé qué es esto. Fungi, creo. O sea, setas. Pues eso, era lo que había ahí dentro. Pues aquí está, como siempre, mucho queso, que no falte, para subir esas cosas tan empinadas. Y su pancito, panceta, que no me salía. Pues aquí estamos. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia el pico de Arrieiro, ¿no? Por este bosquecito tan bonito. Vamos a ver qué animales vemos, eh. Y así va a subir Javi, en pantalón corto. Voy a hacerme los 3.800 kilómetros en chanclas. Quemadas, pone, no sé qué será eso de las quemadas. Sí, además en el sitio ya está. Está bastante verde, ¿eh? Qué hermoso. Pues ya hemos llegado, muchachos, y mirad eso. 8 grados hacen. Madre mía, se llama como Doteixeira, se llama. Bueno, no se notan los 8 grados, no se notan. Menos mal, como hace sol. Mira, ahí está nuestro coche. Aquel blanco de la derecha del todo, ¿eh? ¿No? ¿Creo este? No, está al lado del azul. Al lado del azul. Ahí. Este de aquí es. Y mira la carretera. Si es que ya hemos subido como 1.500 metros del coche, creo. Estamos por encima ya de las nubes, chavales. Mira como las películas, chavales. Estamos encima de las nubes, mira. Es brutal. Y hace unos 8 grados hace un viento helador, y yo bueno. Un clásico, ¿no? Mira, chavales. Vamos por aquí caminando. ¡Fua! Mira eso. Es impresionante. Joder. Está brutal, ¿eh? Dios mío. Estamos literal por encima de las nubes, señores. Guau. No me digáis que no es un paraíso esto. Madre mía. Chaval, que esto es una tortura. Mira que camina, ¿eh? Supongo. Mira que bonito. Y por detrás, mira. Todo lo que ya hemos andado. Madre mía. Para morirse. Venid aquí con un tanque de oxígeno si venís. Madre mía. Como podéis ver, aquí seguimos muriéndonos. Son muchos kilómetros, ¿eh? Vean las nubes. Hasta el rato por encima de las nubes. Pues mira. Ahí es, creemos, el primer pico, ¿no? Porque el sendero de verdad, ¿cuántos son? 8 kilómetros, ¿no? Casi 9. 8 kilómetros. Casi 9 kilómetros. Entonces creemos que solo vamos a llegar ahí arriba y hasta ahí nos vamos. Pa' casa. Y mira. Hay una cueva. ¿Dónde? Allí. Ese agujerito es una cueva, creo. Ese que está ahí. Pero bueno. Ya habremos cumplido, ¿eh? Dos kilómetros. Habremos hecho. Pues aquí estamos. Hace un viento. Que te cagas aquí. Mira qué hermoso. Y que nos llevamos, ¿eh? Está allá arriba. Madre mía. Todavía queda. 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 Madre mía, chavales. Ya casi llegamos. Ah, mira, hay dos partes, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál, aquí? Mira, lo hemos conseguido, no me lo creo. Uy, que esto no es sólido. Me ha apoyado aquí, mira. Se mueve. Mira que bien se lo pasan allí. Está hermoso. Hemos logrado, chicos. No me lo creo. Es que estamos. Aquí estamos. Llegamos al punto más alto. Joder. Y la otra ha estado a seis kilómetros más. Y no son... Cuánto. Muy fuerte todo, ¿eh? Estoy muerta ya. Que me mata tú. Madre mía. Mira el senderito. Te animo a la vida de la casa. Y yo, aquí. Estoy muerta. No puedo más. Estoy deseando irme a la piscina. Quedando un chapuzón. Madre mía. Vamos a reventar ya, ¿eh? Vamos a ir a la piscina, desnudarnos y a venirnos. Madre mía. Madre mía. ¿Qué te quieres acercar hasta el fondo? Mira, un besito. Hasta el fondo. Jajaja. Mua. Y ahora las nubes aún se ven. Madre mía. Me siento como Heidi, ¿no? Ahí encima de las nubes. Y ahora ya no se ve tanto como esta mañana. Esta mañana estaba más aún. Ahora hay poquitas Madre mía, ahora me caigo por ahí Nunca fue nible Estamos reventados Y nos queda todo eso y más A ver Nos queda poquito, más o menos Bueno, ¿cómo ha sido? Ha sido espectacular, eh Pero lo que mola es el lugar, andar más ¿Lo recomendarías o no? Yo sé Pero por las vistas Pero el de dos kilómetros y medio El de los seis es ya para morirse Para ese hay que entrenarse en casa antes Una cinta de correr ahí vertical Pero bastante hemos hecho Que de normal no hacemos nada Somos unos sedentarios de mierda Yo no salgo de jugar del forna y de editar Y yo trabajando en una oficina pues ya me irás 24 horas No, 24 horas no trabajo No te pases 48 horas al día trabajando en una oficina No, 8 horas 8 horas Y ya nos hemos dado el lujo, eh Nos hemos dado el capricho Claro, eso sí Lo que más me ha gustado es jacuzzi Y la comida La comida Bueno, y las vistas, sí Y las vistas, cabrilo, madre mía Y bueno, que he hecho un récord guine, chicos ¿Cuál es tu récord guine? Bueno, me lo he hecho en sandalias Ah, sí Ahí está, ni demás que llevase, eh Sandalias Y habían ocho grados al principio Y casi te queman los deditos Menos mal que te ha echado crema Sí Ahí está, el conductor profesional Profesional Sí, aquí tiene que ser Eso también nos lo digo Que llevéis por lo menos Yo creo que un año conduciendo Más, porque yo no me atrevo a cogerlo Sí, porque ya no tiene la L esa Y no... Yo no me atrevo Es difícil, la verdad El primer día Bueno, es que también las rampas del Funchal era, ¿no? Ese, o no sé cómo se llama el sitio este El primer hotel Sí, no, de Funchal no Es de Monte De Quinta Mirabela De Quinta Mirabela Eso, todo eso no es comparable Ese... Esa cuesta le costaría hasta al profesor de la autoescuela, yo creo, ¿eh? No, mira, la anécdota Mi profesor me decía siempre Bueno, nuestro profesor Bueno, que no hemos tenido los dos el mismo Porque mi profesor Bueno, el de ella Solo que cuando ella se portó mejor, ¿vale? El profesor que teníamos A mí nunca me enseñó las cuestas 20 elecciones Y nunca me enseñó a hacer rampas Dice, no, si es que aquí no Aquí no hay rampas Pues toma Chapa de boca Pues nos hemos llamado de ira Pero bueno, como mejor se aprende A lo salvaje Ya está Uno aprende solo Y ya está en la mejor forma, ¿no? Cada uno con su forma de aprender Pasándolo mal, pero sí Y ya está Porque lo pasamos mal ese día, ¿eh? Bastante, la verdad Porque es una locura Se fue el coche para atrás tres veces Yo ya pensé Ya está Lo acabamos de alquilar Y ya lo hemos roto Pero al final todo bien Sí Aquí seguimos Así que decidle a vuestro profesor Que os enseñe todo Que nunca se sabe lo que puede pasar ¿Dónde puedes llegar a viajar? Y aparcar tampoco me enseñaba Y mira Eso aparqué más o menos solo Porque es como un juego, ¿no? Al fin y al cabo Pero joder las rampas Y no es lo mismo La gilipollez de los coches Estos diéseles, ¿no? Bueno, creo que también lo tienen gasolina Ese... Bueno, los modernos en general Los modernos, ¿no? Eso que solo con el embrague sales Eso no aprendes Tienes que aprender con freno de mano Es con lo jodido Igual que si pillas un coche automático Luego el manual no sabes conducirlo Este que solo es pa'lante o pa' atrás Y hasta suficientes lecciones de vida Es que por eso nos... O sea, es la frase esa del diablo Sabes más por viejo, ¿no? Que por pellejo Y es por eso Porque vas teniendo experiencias Yo que sé Ya se me está yendo de las manos Supongo la conversación No pasa nada Mientras no te vayan las manos en la carretera ¿No? Pues eso, chicos Que seáis productivos Y no molestéis a vuestros padres Madre mía Chipi, chipi, chepacha Estamos con esa canción que no podemos Es peruana, creo Madre mía La canción esa que la canta una niña Le digo a mi mamá Que diga tu mamá Que dejes venir de mi casa Santorini Madre mía La diga todo túnel, ¿eh? Santorini ya de ganado No hemos aparecido ahí La cosa es tuya que lo has dicho antes Sí, yo también me confundo Como es una isla Me acuerdo de Santorini también Madre mía Bueno, pues ya grabamos luego Y mira qué rico, chicos Tenemos aquí al lado del hotel Un supermercado Que se llama El Toro Y nada, nos hemos pedido cositas para el hotel Y bueno, tiene una pinta Aquí son mucho de quesos Uff Se llama Queijo Aquí el queso Está muy, muy rico Y pues bueno Pues así son, ¿no? Muy cookies los supermarkets Que hay por acá Mira, chavales Después del día de montaña Que estamos reventados Mira Así era yo De blanco Si quieres poner el flash Dale al botón Así era yo, ¿no? Y mira Parece que ya se ha acabado la mano ¿Se aprecia o no se ha apreciado bien? Sí, sí, sí Parece que ya se ha acabado la mano Y ahí es la herida que tienes Ah, sí No, en el otro lado Te lo enseño Me pica un bicho aquí En esta isla Y no sé qué coño No sé qué coño es Y ahora también lo tiene ahora en la pierna Ahora también lo tengo aquí Y ahora está mucho mejor Parece asqueroso Bueno, lo es, ¿no? Pero tenía una bambolla así hinchada Tenía una puta bambolla Y mira, por detrás te viene ridículo, ¿no? Levantate un poquito el pantalón Así, mira Tengo un cafetín Me he quemado Por ir en manga corta Y bueno, también me han picado aquí Y bueno, esto suena parar Hay bichos que me pican Así que nada Pues seguimos, chavales Mira qué vista, chavales Esta cámara es mala, la verdad Pero bueno Muy chulo, muy chulo, la verdad Qué bonito ¿Qué pasa, pequeño? Eh, se está rastreando Ay, la cariña ¿Te estás grabando? Sí Y grábalo tú, por fin Gachita, ¿dónde está? Mirad lo que chulo Ay, qué guapo mi chico ¿Chico o chico? Una chica ¿Cómo lo sabes? Porque es muy pequeñito Ahí va Ay, qué guapo mi chica Que está en celo, me imagino, ¿no? Cuando se dejan tocar tanto Está en el celo, creo Bueno, el gato ha salido de la nada Con un cascabel y ya no nos deja Bueno, yo también tengo la culpa, ¿eh? Ah, porque la has acariciado Y ahora va a venir Yo veo un gato y me enamoro Uy, pues como nos sigas, ¿qué, eh? Ahora viene hasta el restaurante Quédate aquí, venga Uy, todo el rato viene detrás nuestra Mira Esto es raro, ¿eh? Mira Viene detrás nuestra todo el rato El gato este ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Te vienes a España con nosotros? ¿Quieres conocer al Dastil acá? Creo que ya se va, ¿puede ser? No sé, me da miedo, ¿eh? De que lo atropellemos a Lirdas Si métete tú en el coche Y yo voy vigilando Que no sé Mira Ay, pero que polvisa, Eri Por favor No sé dónde ha venido Estaba por ahí Por la piscina Y ahora ya no nos deja Mira Rarísimo esto, la verdad Mira cómo le encanta Aquí hemos aparcado Que nos vamos al restaurante La Carabella Y mira Hay un... No se ve, ¿no? No se ve Espera Hay un montañón aquí delante Que flipas Están puestos Esto, esto, mira Y ahí está la playa Que tampoco se ve, creo Bueno, se ven algunas olas, ¿no? Bueno, qué coño Voy a cruzar un momentito A ver Mira, mira Oh Está aquí la playa Y aquí están todos los restaurantes De la playa Y vamos, pues ese que digo yo O sea, hay un oleaje Que te cagas, ¿eh? Al de la Carabella Aquí está Carabella Que hemos llegado Pues aquí está El primer plato De la... Carabella Era Mira qué buena pinta tiene Pulpito a los Santorini ¿No? Como así no la traía No, pero digo que en Santorini Pedimos de estas también Estaba riquísimo Ojo, ya se viene Ya han puesto aquí Mira, hasta las mesas son especiales Como es típico de aquí Vamos a probar también aquí La espetada Y mira Si es todo eso Vamos a reventar Madre mía Aquí estamos Con la espetada ya Ahí está La ponen así Y esto es la tradición, ¿no? Que tú la vas Para abajo Y te la vas comiendo Y con ello venían patatas Una ensalada Bueno, tú has pedido peces, padas Eso, con plátano Esto lo comen el latán Que se llama patacón El plátano Plátano frito Mira Aquello que es arroz No sé qué venía con qué Nosotros solo hemos pedido espetada Y pescado Y han venido un montón de cosas Y patatas y zanahoria Que supongo que será para acompañar Con la espetada Lo típico Así que nada A zamparra ¡Gracias!